Y una luz sobre el mar Sentí la tierra gritar bajo un manto de fuego Y la vida extinguir haciendo al tiempo dormir Entre las ruinas del bien Y arrasar la tierra, consumir su huella y llorar El cielo, las nubes vi caer ardiendo ante mí Borrando toda esperanza Destruir la pasión, quebrantar la ilusión Entre las ruinas del bien Y arrasar la tierra, consumir su huella Allí donde un sueño existió Donde la vida floreció Solo se escucha el dolor, el llanto amargo de un dios Y el grito de la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!